Hola, muy buenos días, te saluda David Hanono, bienvenidos a Share Haise de una vez más. Sobre la perashah que leímos en Shabbat, hay un mensaje muy importante acerca del cuidado del habla. En primer lugar encontramos un pazuk que dice, al converso y a la viuda, al huérfano, no los debes maltratar. Dice claramente la Torah, tú fuiste esclavo en Egipto, ya sabes lo que se siente, ser el extranjero, el extraño, el que no encaja. Y la viuda y el huérfano son vulnerables, son débiles, no puedes aprovecharte de ellos. Sin embargo, la Torah aumenta una fuerte advertencia y dice, aquel que hace sufrir a la viuda o al huérfano tendrá consecuencias fatales, muy muy fuertes. Si hacer sufrir los hace sufrir a ellos, hay consecuencias muy negativas. ¿Qué tipo de sufrimientos puede uno haberles causado como para ser merecedor de un castigo tan fuerte? Dicen los hajamim en el Midrash. Tanto si tú los dañaste físicamente o si verbalmente les dijiste algo que los lastimó y los hizo sufrir. Las palabras pueden llegar a ser equivalentes a los daños que se hacen de forma física. No solamente eso, dice también la Torah, aquel que golpea Bar Minan, golpea a su padre o a su madre, es merecedor de la pena de muerte. Pero aquel que maldice a su padre o a su madre, también se hacía merecedor a la pena de muerte, pero curiosamente le daban una pena de muerte más severa que a la anterior. Quiere decir que en cierto aspecto es peor haberlos afectado con palabras que haberlos agredido de manera física. Eso nos enseña la gravedad, la importancia que tiene este tema de las palabras. Una palabra maldicha, fuera de lugar, puede lastimar a alguien durante décadas y es muy difícil borrar ese tipo de daños. Te saluda David Hanono para Sharia Haizet. Que tengas un excelente día. Beserat Hashem.